hola qué tal amigos y amigas adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda sueca nagfar con el título serie cloud esta banda es una banda que ya lleva activa desde el año 1992 y este es su sexto trabajo de larga duración esta es una banda de black metal melódico luego de ocho años pues nos trae este trabajo que sinceramente tuvo al menos a mi gusto a mi paladar pues sabores agrios y dulces tenemos aquí un trabajo de nueve canciones con 43 minutos de duración no es un disco largo lo cual se agradece pero lo que sí es que hay que decir es que hay canciones buenas y hay otras canciones horribles hay otras canciones que sí son bien feas sinceramente no fueron mucho de mi agrado básicamente porque no sé me parecieron pues absolutamente repetitivas ya canciones como recicladas unos rips ya reciclados que es pan con lo mismo de pues bandas que han hecho pues su historia en base a este tipo de rips no se me pareció bastante repetitivo pero enfocándonos en el aspecto positivo del álbum hay de decir que pues las guitarras suenan súper bien son guitarras ecualizadas pues de ese tipo de black metal pues un poco garrasposo ese black metal pues con un trémolo picking súper bien elaborado tenemos también aquí el bajo y que supuestamente al menos de lo que yo he sabido y de lo que he visto a la banda en vivo en vídeo más que nada porque no la he visto así de lo que he visto a la a la banda en vivo en en vídeo supuestamente ellos usan un teclado y por eso es que es un black metal melódico lo que ellos trabajan pero sinceramente aquí señores del teclado no se escucha absolutamente nada o estoy loco o no sé no se escucha o sea no se escucha si es que si es que se escucha está muy de fondo muy por debajo bien enterrado de la música lo cual me parece un auténtico error porque siempre el teclado te va a dar un poco más de textura a la música te va a hacer que se oiga diferente y eso se agradece porque si no estamos aquí hablando del típico black metal que tenemos pues ya bandas muy reconocidas de igual manera las las voces pues es típico black metal esa voz pues demoníaca esa voz oscura que es está bien se está bien bien expresada como digo mi aquí mi queja mayor es que no se escuchan los teclados o al menos no sé si es que llegaron a grabar el disco con eso porque originalmente pues la banda siempre pues ponía unos teclados de fondo pero aquí la verdad es que ni se escucha debo decir también que hubieron canciones como vuelvo y repito que si la verdad fueron bastante buenas por ejemplo la canción jagger in creation es una canción sasa para mí la canción la mejor canción del disco y las otras que les le puedo recomendar que escuchen es seréclot que es la primera canción y la que da el título al álbum y la segunda canción me pareció también muy bueno pero hay otras que la verdad no no sé absolutamente intranscendentales como digo pan con lo mismo no me gustaron para nada y eso la verdad que repercutió para que no le ponga yo una alta calificación a este trabajo mi calificación es de 7 sobre 10 creo yo que la banda podría dar mucho más pero es el estilo de ellos luego de ocho años pues vuelven a sacar un nuevo trabajo las expectativas eran altas y la verdad es que si me dejaron como vuelvo y repito con el sabor agrio y dulce al menos ese es mi sentir y más nada amigos muchas gracias por ver este vídeo igual te recomiendo que escuches del álbum a ver qué te parece quizás para los fans al sérimos del black metal quizás si les vaya a gustar no será pues un álbum no se convertirá en un álbum clásico del black metal ni será el álbum de black metal del año tampoco pero si tiene sus canciones que realmente son muy buenas realmente disfrutables que uno quisiera puedes escucharlas en vivo y siempre hay que tratar de ver el lado positivo muchas gracias amigos por ver este vídeo y nos vemos en la próxima no olvides suscribirte